¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Covepan! En este vídeo os voy a mostrar un nuevo aparato un nuevo 40 litros de agua de corte, en este caso manual llevaría luego un grifo de corte Este tipo de aparatos es una colaboración nueva que hemos hecho entre dos empresas aportando ideas e innovación para conseguirlo o sea que es un producto totalmente nuevo como veréis tiene entrada, en este caso, este está puesto a mano a que salga en esta dirección como veis aquí, o sea, tal como lo veis en el vídeo mano derecha, tiene entrada por aquí las salidas por aquí tiene una tapa de protección la voy a abrir ahora ahora os explicaré el funcionamiento del display de la pantallita tiene botón de reset aquí como veis, tiene un botón de reset para resetear la cuenta a cero ya que este tipo de aparatos aunque parezca un contador de agua de estos modernos de los que utilizamos hoy día para contar el agua por telegestión no es un contador de agua de hecho, esta es la colaboración que hemos hecho y se ha hecho una unidad especial para cuenta litros entonces, este aparato tiene aquí lectura de litros mirad todo el litro que puede llegar a contar la lectura de litros, ahora mismo está a cero y aquí abajo centilitros esto que veis rojo es en centilitros entonces, ahora vamos a hacer una demostración directa con agua y todo incluido lo vais a ver ahora donde vais a ver como cuentan los litros aquí y te indica incluso con una definición de centilitros aquí esto que veis aquí al lado es la batería tiene una pila interior de hasta 12 años 10-12 años de batería tiene sobrado o sea que... este es el botón de reset voy a probar ahora para que lo veáis lo voy a poner a cero aunque tiene solamente 51 centilitros le doy pero tres segundos suelto y se va a poner estaba indicándolo ahí y se va a poner ahora a cero como habéis visto se ponen a cero los centilitros y los litros estaban ya cero voy a proceder ahora a hacer una prueba una prueba directamente con agua cierro la tapa de protección en el caso normal por el estándar de forma estándar el cuentalitro es de 3 cuartos de pulgada estándar bajo pedido se pueden ver otras opciones pero el estándar es 3 cuartos de litro voy a poner simplemente esto es para hacer una pequeña demo tampoco es no es esto lo que debería de llevar pero esto es para hacerlo ahora en una manguera le meto estos conectores rápidos de manguera el agua va a entrar por el negro ahora lo veréis en dirección tenéis que observar la dirección y sale por el azul ¿vale? vale 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 pues venga vamos a pasar al agua vamos a proceder a conectarlo como os he comentado antes esto es simplemente para hacer una prueba esto habría que ponerlo con un tubería y bien hecho de otra forma pero bueno para que veáis la prueba este conecto rápido desde una manguera lo conecto por aquí atento a la dirección del agua en este caso este modelo es salida hacia acá viendo el visor de frente ahora os lo abro lo voy a poner a cero veréis que como es centilitros tiene es muy muy preciso es muy muy sensible muy preciso este cuenta litros pues a la más mínima que movamos el aparato o algo puede dar una pequeña vuelta un aspa o algo y ya cuenta lo mismo un centilitro pero fiaros lo que es un centilitro que eso son gotas como quien dice que es uno en comparación con el modelo anterior que siempre se ha vendido el anterior este tiene una precisión bestial o sea una precisión muy grande entonces al tener una precisión tan grande ya os digo que cualquier mínima gota ya la cuenta vamos a poner aquí un poquito más cerca ahora veréis que cuando le demos a la manguera va a empezar a salir y va a empezar a contar los litros y los centilitros vamos a dar la primera mitad de la presión ahí tenéis los centilitros ahora mismo vamos a dar una presión muy poca como veis es un chorrito pequeño de una manguera está contando ya va por un litro y 57, 66 centilitros ya va a llegar a casi dos litros luego aparte tenéis aquí otra cosa que esto no me acuerdo yo explicarlo antes que son los litros hora esos litros hora es la cantidad al ritmo que va al ritmo que va ahora mismo de salida la cantidad de litros que echaría en una hora eso para las panaderías las pastelerías sobre todo panadería que es lo que nosotros vendemos aunque se pueden utilizar en otras aplicaciones de hecho se venden para otras aplicaciones también nosotros los vendemos para otras cosas como viveros y otros sitios pero no es muy importante la cantidad de litros que echa en una hora no es muy importante porque que más nos da que ahora mismo pones 357 litros con dos a la hora pero bueno si en algún sitio hace falta por ejemplo un vivero o un sitio ya que mueve mucho más cientos o miles de litros en vez de una panadería que a lo mejor una panadería mueve 80, 90, 100 pues para sitios que mueven ya miles de litros si le es importante saber por ejemplo que a este ritmo a 357 litros que estamos marcando ahora pues por ejemplo a la hora pues si tengo que echar 1000 litros se que voy a estar a 3 horas entonces si quiero acelerar el proceso pues puedo acelerarlo esto el otro modelo antiguo no lo tiene es el modelo normal antiguo de siempre de toda la vida esto no lo tiene ni esta precisión tampoco vamos a subir ahora vamos a incrementar el ritmo subele ahora a tope la maquera como veis ahora se ve mucho más presión ya rebota el agua ya tiene más presión ha subido de 357 litros hora a 700 a ver si se estabiliza va por 770 760 se estabilizará más o menos cuando se estabilice también la presión de agua 730 marca ahora 730 litros hora pues ahí ya sabemos que está tirando el doble de litros que antes va por 15 litros 15 litros y centilitros bueno centilitros es una cosa muy precisa y es una escala muy baja es casi despreciable pero bueno para tenerlo en cuenta 18 litros 61 centilitros 19 litros y así irá subiendo ahora vamos a proceder a cortar corta totalmente y vemos como se ha parado se ha clavado en 21 con 22 centilitros esto normalmente en las panaderías que es donde más nosotros lo vendemos aquí llevaría una llave de corte antes de llegar a la amasadora una llave de corte y lo cortamos aquí entonces sabemos cuántos litros se ha echado exactamente al pan y en este caso esta versión es muy muy precisa o sea que sabemos hasta el centilitro en sitios que haga falta mucho más demanda de agua pues como os he explicado antes puede valer los litros ahora que marca ahí arriba bueno pues esto es la prueba práctica que quería que vierais ah bueno se me olvidaba voy a ponerlo para que lo veáis se me ha olvidado la verdad un dos tres pero tres segundos suelto veréis que esa especie de antenita ¿veis? hace unos tres o cuatro intermitencias y se pone a cero y hasta cero bueno pues nada más saludos muchas gracias gracias y y y y y y y y